Estas palabras son con el corazón y devoción. San Judas Tadeo, apóstol fiel y siervo bondadoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos tu ayuda en este momento de incertidumbre para nuestra familia. Rogamos para que nuestra familia sea fortalecida en la fe, en el amor y en la paz. Te pedimos tu intercesión ante Dios para que en nuestras casas haya armonía y entendimiento, y que ningún mal llegue a nuestros hogares. Te imploramos para que nuestros vínculos familiares sean fortalecidos en el amor y en la compasión, para que nos miremos con una mirada llena de bondad y que seamos una familia unida siempre. Tú, que fuiste elegido por nuestro Señor Jesucristo como su apóstol, ayúdanos a crecer en la fe, a través de tu poderosa intercesión ante Dios. Te pedimos que tu intercesión nos permita superar cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida familiar, y nos lleve a disfrutar de la paz, el amor, la unión y la felicidad que sólo en nuestra familia podemos encontrar. Bendice a cada uno de los miembros de nuestra familia con tu amor y tu sabiduría para que juntos podamos fortalecernos y crecer en nuestro camino hacia Dios. Gracias por tu poderosa intercesión. Amén.